Con el tanto que le anotó al Pachuca, Pablo Aguilar llegó a 25 anotaciones en la Liga MX, sin duda alguna es un defensa goleador. En total, Aguilar lleva 31 goles desde que llegó a México, ya que igualmente en Copa MX ha anotado 4 tantos, uno en Conca Champions y otro más en Copa Libertadores. Los dos primeros goles del paraguayo los anotó con su primer club, el San Luis, en 2009, y desde entonces no para de romper redes. Conxolos hizo 5 tantos en Liga y 2 más en Liguilla, pero fue en América donde se destapó, pues Aguilar clavó 13 en fase regular y un par más en La Fiesta Grande. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí. Gracias. Gracias.